Ok, estamos siguiendo al piloto Hacia el helipuerto ¿Qué opinión les merece de esta situación? Ayer... ¡Wiki total! Ayer no hay compus en la noche, no se deran los nervios ¡Fuerte! ¡Seran los nervios! ¡Tengo un Wiki! ¡Wiki! Bueno, ¡a volar! Fly me to the moon Pum, 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 pum Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what springs like On a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te brindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate de más Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie encontró tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despertar tu mente Despertar tu mente Y la tristeza Y la tristeza Entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Cantarés Cantaré 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 Cantaré, 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 el blu, mi bimbo, mi blu, felice de estar en el azul. Y eso fue un sueño parecido, no volverá más, y me pintaba la mano y la cara de azul. Y mi proviso de lento rápido me llevó, y me he hecho ir a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, el blu, mi bimbo, 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 mi bim Volaré, cantaré, en el blu distinto de blu, feliz de pintar el azul De hecho con sueños parecidos no volverás y me pintaba en la mano y la cara de azul Y de improviso en el viento rápido me llevo y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, en el blu distinto de blu, feliz de pintar el azul En el blu distinto de blu, feliz de pintar el azul En el blu distinto de blu, feliz de pintar el azul VOLAR, VOLAR, SUBIR, BAJAR CONTIDO SIN ALAS VOLAR VOLAR, VOLAR, SUBIR, BAJAR CONTIDO SIN ALAS VOLAR VOLAR, VOLAR, SUBIR, BAJAR CONTIDO SIN ALAS VOLAR Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe Una diana sin acierto, un laberinto sin pared Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna De volar junto a ti VOLAR, VOLAR, SUBIR, BAJAR CONTIDO SIN ALAS VOLAR VOLAR, VOLAR, SUBIR, BAJAR CONTIDO SIN ALAS VOLAR Oh 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 Solo yo me puedo curar Que caminas estaciones, que cambie el plan Pero que nunca cambie la meta Dejó más su plan ¿Y qué me contás? ¡Hola! ¡A la cama! ¡Volar! ¡Volar! ¡Testimonio! Necesitamos uno de estos Necesitamos un helicóptero en la quinta, ¿no? ¡Volar! 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 Subir, bajar contigo sin alas volar Ahora viene la verdad Prueba superada, prueba superada De manera mejor, hice un esfuerzo gigante Me subí y había mucho calor, estaba medio descompuesta y dije no voy a poder ¿Y en un momento qué? En un momento iba a pedir que me bajen Pero no... ¿Qué ibas a pedir? ¡Se estaba cagando! ¿Que baje el helicóptero? Sí, que baje En cualquier lado ¡Arriba del riachuelo! Dije no, no puedo, ¿cómo hago? ¡Se estaba cagando! No sé, qué sé yo, no sé, está en la fábrica de no sé cuánto A mí que me bajen, que me bajen, ¿no? Sí, estaba... A ver, testimonio, contame qué te pasa con el... ¿A qué tenés el testimonio?